La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios 3.20 Que Dios es poderoso para ser mucho más abundantemente De aquello que pedimos o imaginamos Según el poder que actúa en nosotros Amén Más de lo que pido Más de lo que imagino Tú tienes para mí Tienes para mí Confío en tus promesas Levanto mi cabeza Y miro hacia ti Miro hacia ti Todo poderoso Dios maravilloso Tú puedes hacer abundantemente más Abundantemente más 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 de lo que imagino Todo poderoso Dios maravilloso Tú puedes hacer abundantemente más Abundantemente más Abundantemente más Tu poder Tu poder está obrando Tu poder Tu poder está obrando a mi favor Tu poder está obrando Yo soy todo poderoso Yo soy todo poderoso Todo poderoso Yo soy todo Todo poderoso Abundantemente más 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 De lo que medo Abundantemente más Tienes para mí Para mí Y aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos hoy Tu nombre yo adoraré Siempre eres fiel, tú eres fiel En ti Señor yo me refugio En tus promesas confiaré Nada temeré Eres el Todopoderoso Todopoderoso Aleluya Aleluya Aleluya